Hola, qué tal señores, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas podrá ver este video. Hoy comenzamos nuestro segundo episodio, o como usted lo quiera llamar, nuestro segundo capítulo de nuestra moto Aventura Delicias de Concepción. Hoy se viene algo extremo señores, se viene algo extremo y vamos a comenzar con este lugar, qué bonito. Aquí, justo aquí donde viene este vehículo, vamos a ingresar en nuestro segundo episodio. Vengo a hablarte de mi tierra, este es mi país, El Salvador. Aquí vamos a comenzar nuestra moto Aventura Delicias de Concepción. Nuestro segundo lugar por descubrir es esta carretera, no sé si muchos van a poder disfrutar. Tengo años sin cruzar esta carretera y vivo cerca. Y por cierto, gracias a usted que se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, gracias por compartir nuestra publicación, gracias por darle like, gracias por comentar. Le hago la cordial invitación para que comparta y podamos disfrutar más de esta moto Aventura. Delicias de Concepción, Morazán, El Salvador. Señores, esta es la calle antigua de Cacerío Los Romeros. Vamos a hacer un alto por acá porque quiero mostrarles acá en este lugar, acá en este lugar trabajamos de pequeños en la agricultura. Siembras de frijoles, siembras de maíz y agradecimientos también a don Adrián Olasco porque en su debido momento, él hacía el rentamiento de estas tierras para poder hacer los cultivos. Miren, ahora quiero mostrarles esta casa. Están en construcción, qué bonito, trae una vista increíble. No podemos ingresar porque es propiedad privada, pero sí, miren qué chulada de casa. Esta es la carretera llamada La Calle al Pajarito, Cerro El Pajarito. Esta es la carretera que conecta, lo digo conectada porque conecta y vamos a hacer todo lo posible de poder hacer el ingreso justo acá y de poder salir justo en Cacerío Los Garcías. Vamos hacia Cacerío Los Garcías en este segundo episodio, en este segundo, ¿cómo le puedo llamar? Motoaventura, el lugar de Motoaventura es una calle bonita, miren. Nuestro segundo episodio, póngase cómodo porque estamos comenzando. Y esto trae mucho recuerdo. Acá vivía alguien que usted ya conoce, sí, don Modesto. Aquí vamos a ir despacio para que podamos disfrutar de este lugar. Mire, qué bonito. Esta es la calle hacia El Pajarito. Usted se pregunta, ¿pero qué es El Pajarito? Es un cerro. Lastimosamente no pudimos captarlo desde acá, pero si usted puede notar, vamos en esta pendiente. Es una cuesta, como hacemos el buen salvadoreño. Es una pendiente que llega a ese cerro y ese cerro es donde vamos a poder ingresar. Bueno, si Dios nos lo permite, obviamente, y la motito puede responder, pues nosotros llegamos. Mire, esta es calle de terracería, es calle antigua. Y aquí podemos ver estas plantaciones de mangos, está cargada. Qué bonito. Señores, acompáñenme. Vamos a hacer todo lo posible de poder ingresar. Esperemos que sí. La moto nos diga que sí puede. Y como dicen, no es la moto, sino el piloto. Señores, que comience este segundo episodio. Póngase cómodo. Comienza nuestra moto Aventura Delicias de Concepción 2024. Bueno, vamos a ver qué tal es el piloto. Todo depende del piloto. La moto puede responder, pero si el piloto puede, pues nosotros podemos. Mire, qué bonita esta casa. Sí, señores, tenemos ingreso. Mire, este es el camino. La calle del pajarito, como se le llamaba. En aquellos entonces, era muy transcurrida, porque es un acceso súper, súper derecho. Que conecta desde Los Romeros, Cacerío y Los Romeros, hacia Cacerío Los Garcías y calle principal. Longitudinal del norte. Mire, vamos a ver si podemos hacer unas pequeñas imágenes por acá. Para que pueda ver, para que pueda ver, me dice, esto, qué bonito es. Los paisajes. Lástima que está bien saturado de árboles, no se puede ver, pero en su debido momento, años anteriores, aquí tenemos a nuestro acompañante, mire. Años anteriores, sí podíamos ver, en la época del verano, porque sí, era una vista muy, pero muy increíble. Bueno, vamos a continuar con ruta en nuestra motoaventura Delicias de Concepción 2024. Justo en estos momentos estamos viendo parte de este lugar, conocido como el Cerro del Pajarito. Estamos viendo, mire, parte de estos cercos de piedras. También allá al fondo podemos apreciar el chaparro, conocido como una planta áspera. Su hoja es áspera para poder lavar los trascos y poder sacar la grasa, según lo que cuentan los abuelos. Bueno, por acá tenemos nuestra acompañante. Y esta es la calle, mire, de este lugar, conocido como Calle El Pajarito. Esta es la calle de mayor antigüedad, que podamos conocer algunos de Cantón La Cuchilla. Mire, qué bonito. Y las personas que no conocen, que desean hacer esta ruta, pueden hacerlo, pueden caminar. Y es muy bonita. Muy bonita, se las recomiendo porque es un lugar tranquilo donde usted puede respirar paz. Entonces, puede escuchar los diferentes tipos de especies de aves. Aquí vamos en ruta, señores, para que pueda disfrutar esta moto aventura del Issa de Concepción 2024. Mire, por acá vamos a ingresar despacio. Por acá se ve, mucho que mejor, las plantas de chaparro. Mire, qué bonito. Estas son las plantas de chaparro, para que usted pueda apreciar. Tenga una idea. Este es el chaparro. No es chaparro de bebida, es chaparro de planta, para que pueda disfrutar, mire. Y no pueda gastar mucho en lavar los platos. Acá, en Delicias de Concepción, Morazán, El Salvador, podemos disfrutar de todos estos lugares increíbles. Y parte de esas casas que se pueden apreciar, es de Cantón La Cuchilla también. Cantón La Cuchilla, centro, donde en un próximo video también vamos a poder disfrutar y poder presenciar de más cerca. Señores, seguimos en la ruta. Episodio número 2, Moto Aventura, Delicias de Concepción, Morazán, El Salvador. Esta es Calle del Pajarito. Mire, qué bonito. Aquí vamos en ruta, para que pueda apreciar. Calle del Pajarito. Está en buenas condiciones, Calle del Pajarito. Está muy buena en las condiciones para poder ingresar en una motocicleta. Todo terreno. Tiene que ser todo terreno. Qué bonito aquí, para ser su casita, construir. En este segundo episodio, vamos a conocer Calle del Pajarito. Y también nuestro destino va a ser conocer también Cacerío Los Garcías. Encantón La Cuchilla, delicias de Concepción, Morazán, El Salvador. Mira, aquí se nos complica un poco. Pero despacio, despacio, como dicen los abuelos. Despacio y con buena letra. Aquí hay camino empedrado y es una pendiente. Mira, aquí ya vamos ya casi llegando a la calle longitudinal. Aquí ya casi vamos saliendo. Prácticamente aquí solo nos queda una mini pendiente. Aquí está la pendiente. Aquí ya vamos llegando al desvío. Al desvío conocido como el desvío Los Garcías. Aquí vamos a ir despacio porque está un poquito complicado. Es calle de terracería y aquí ir despacio porque hay muchas piedras sueltas. Y no queremos seguir rodando. No podemos seguir rodando. ¡Adiós! Hoy sí ya estamos en la calle principal. que conduce hacia Cacerío Los Garcías. Bueno, vamos a ir y aquí vemos esta calle. ¡Qué bonita! Mira, mira esta chulada. ¡Qué chulada! Un clima delicioso. Un clima fresco. No tiene la idea del clima que está haciendo. El clima que se siente. Un clima muy, pero muy agradable. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estos paisajes en Delizas de Concepción Morazán, El Salvador. Ese es nuestro episodio número 2. Calle El Pajarito y Cacerío Los Garcías. Mire, para que usted tenga una idea. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Justo ahora estamos ingresando ya a Cacerío Los Garcías. Mire, qué bonitas sus casas. Su gente, sus tierras. Mire, sus casas. ¡Qué bonitas! Y tienen unas vistas increíbles. Que creanlo. Muy bonitas. Mire, esta casa. ¡Qué bonita! Con sus dos águilas al inicio. Dándole la bienvenida. Mire, qué bonitas estas casas aquí. Hay un clima rico acá. Un clima fresco. Aquí es Cacerío Los Garcías. Mire, qué bonito. Qué bonitas estas casas. Sus puertas. Sus plantas. Mire, qué bonito es El Salvador. ¡Qué bonita es la tierra nuestra! ¡Qué bonito es donde vivimos! ¡Qué chulada de callo! Mire, todo pavimentado. Sus plantas, sus árboles. Mire esa sombra. ¡Qué chulada! ¡Qué linda es nuestra tierra, señores! Suscríbase a nuestro canal. Si aún no lo ha hecho, suscríbase. Comparta para que más personas de nuestro querido El Salvador puedan conocer nuestra tierra. Nuestra tierra, El Salvador. Nuestra tierra, delicia de Concepción. Aquí ya estamos en calle de terracería. Aquí ya estamos disfrutando calle de terracería. Aquí estamos llegando al centro de Cacerío Los Garcías. Mire ese tradicional horno, ¿eh? Donde hacen el pan. ¡Qué bonito! Mira estas casas. Lugares increíbles, ¿eh? Los focotes habría de calle. ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! Mire, este es el centro del Cacerío Los Garcías. ¡Qué bonitas estas casas aquí! ¡Mire qué chulada de casas! ¡Mire qué lugar tan hermoso! ¡Mire, una casa de dos plantas! ¡Una casa de dos plantas en Cacerío Los Garcías! ¡Mire qué lugar tan bonito! Tenemos también otro lugar por allá. Acá estamos ingresando. ¿Y esta es casa o es iglesia? ¡Qué bonito, eh! ¡Mire qué chulada de casas! ¡Mire qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Mire estas casas! ¡Qué bonitas, eh! Bueno, nuestra... motoaventura capítulo número 2 es Cacerío Los Garcías y calle El Pajarito. Justo en estos momentos estamos en Cacerío Los Garcías. Bueno, esta carretera la vamos a abandonar. Nos quedamos por acá porque esta carretera conduce hacia Yolo Alquín, departamento de Morazán, El Salvador. Esta es una carretera que usted puede tomar si usted desea ir rápido aquí puede irse. Está en buenas condiciones. Mire, esto es lo que le decía en el capítulo número 1 los cercos de madera. Muy fuertes estos cercos resistentes y también algunos postes que tienen ya cemento. Vamos a retomar ya la calle de regreso en Cacerío Los Garcías. ¡Qué chuladas de casas, señores! Presten mucha atención porque hoy vamos a verles de otra perspectiva para que usted pueda conocer Cacerío Los Garcías en Delicias de Concepción Morazán, El Salvador. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito es nuestra tierra de El Salvador! ¡Hay casas de dos plantas! ¡Sí, es increíble! Son casas de dos plantas pero son elaboradas tienen que verlo. ¡Qué material! ¡Metal! ¡Mira, qué chulada, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, El Salvador! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, señores! ¡Mira, qué bonito, eh! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de casas de dos plantas! ¡Mira! ¡Qué buena idea! ¡Mira, el foco está tapado por la antena clara! ¡Tenemos luz clara! ¡Luz clara por la noche! ¡Mira, es otra casa de dos plantas, eh! ¡Sus ventanas al aire! ¡Qué bonito, eh! Este es Cacerío Los Garcías de Elisa de Concepción Morazán ¡El Salvador, señores! Ya vamos de regreso ya casi coordinando nuestro video número dos en nuestra motoaventura de Elisa de Concepción El Salvador ¡Mira, qué bonita esa zona verde! ¡Qué bonito, eh! ¡Mira, qué bonito esta calle! ¡Qué bonito! ¡Qué lugar tan bonito! Aquí ya retomamos la calle principal para poder ingresar solo que hoy vamos de regreso vamos de salida desde Cacerío Los Garcías Delicias de Concepción Morazán ¡El Salvador! ¡Mira, qué bonito, eh! Es linda nuestra tierra es tan hermosa que nos sentimos muy orgullosos de ser Delicias de Concepción nuestro querido El Salvador ¡Señores! Gracias por estar pendientes de todos nuestros videos gracias por suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho suscríbase comparta dele me gusta a nuestras publicaciones para que podamos generar más contenido pueda disfrutarlo pueda disfrutarlo en casita llegamos al final de este segundo episodio Voto Aventura Delicias de Concepción Morazán ¡El Salvador! no olvide suscribirse no olvide compartir nuestras publicaciones porque se vienen más episodios donde vamos a conocer más de nuestras delicias de Concepción Morazán ¡El Salvador! Señores gracias por acompañarnos y a los amantes de las motos que vivan las motos que vivan nuestros lugares increíbles y que viva nuestro querido ¡El Salvador! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito!